de la mañana, 33 minutos, estamos a través de radio, qué buena, 92.1 FM originando desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de televisión también originando el canal regional 104 de Claro Mundo, Visión Televisión que opera desde el centro comercial FIDU Centro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales para Colombia y el mundo. Nuestra invitada a esta hora es la abogada Angélica Lozano Correa, ella es pues senadora de la República por el partido Alianza Verde. Doctora Angélica Lozano Correa, bienvenida al informativo del Eje Cafetero, muy buenos días, ¿cómo está? El gusto es mío de estar aquí, muchas gracias a todos por abrirme sus micrófonos. Doctora Lozano, le doy los muy buenos días, la bienvenida acá a la cabina de Qué Buena 92.1 FM, estamos en directo también por el canal regional 104 de Claro, la están viendo en todo el Eje Cafetero, la están viendo en todo el Eje Cafetero, en el norte del Valle, usted es una figura nacional, ha ganado un sitial importante en la política colombiana, ha mostrado bastantes resultados, pero contémosle a nuestra audiencia, ¿quién es Angélica Lozano? Bueno, yo soy una rola bogotana que empezó en política sin saber que eso era política, como cívica, como ciudadana que se metía en cuanta causa me movía el alma, no estuve en campañas ni apoyé a nadie durante muchos años, 10 años, pero luego cuando miro para atrás, eso ya era ser un tejido político por el voto libre, el voto inteligente, estuve en Opción Colombia, que es conocer esa otra Colombia, salir de la zona de confort, pude vivir en área de frontera con Perú y Brasil, trabajando y viviendo en un resguardo indígena de la etnia ticuna, Puerto Nariño Amazonas, pero también en luchas urbanas, sociales, por la ciclovía de Bogotá, que también hay una ciclovía aquí que admiramos y valoramos mucho en Pereira y que veníamos, venía oyendo una conversación como, ah, conectemos la masa a los quebradas y demás, en la lucha contra la corrupción y desde chiquita empecé como a buscar un tercer partido o un tercer camino mejor, porque mi familia, al igual que la de la familia colombiana es bipartidista, la de mamá liberal y la de papá goda, entonces desde chiquita yo dije, ve cómo es esto, la diferencia y entonces empecé un camino que me ha traído hasta acá, fui alcaldesa local de Chapinero, Bogotá está dividido en 20 comunas, 20 localidades, Chapinero es una, y ahí estuve tres años, tres años sin dormir, Germán, tres años donde uno no pega el ojo y creo que gracias a que me fue bien en la alcaldía de Chapinero mi carrera despegó, luego fui concejal de la ciudad, representante de la Cámara, pero todo nuestro trabajo pues tiene patas, raíces, aliados y corazón por luchas nacionales y por eso saltamos al Senado y cuento aquí con un equipo que me enorgullece, como el de la concejal Nancy Henao que nos acompaña acá. Los políticos tenemos por costumbre siempre hablar un poco más de la cuenta, hablamos mucho, usted entregó aquí un resumen ejecutivo, que lo voy a hacer directamente, de sus principales logros en el Congreso de la República, ahora usted me hace un comentario general, porque son bastantes puntos, veo que son como 16, ese resumen dice, no más corruptos con corona, logramos la ley 2014 que impide que los corruptos puedan volver a contratar con el Estado y obliga a que paguen sus condenas en cárceles y no en cárceles militares. También habla no más contratos entregados a dedo, logramos la ley 2022 que obliga a las entidades públicas a usar pliegos tipo para impedir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo. También logró que los políticos tengan que publicar sus declaraciones de bienes de renta e impuestos y sus conflictos de interés. Con nuestra ley 2013 les queda más difícil a los corruptos robarle al Estado. Conseguimos silla vacía para corruptos, la sanción por cometer delitos de corrupción es extendida al partido del corrupto. Gracias a nuestra reforma, Aida Merlano o Eduardo Pulgar no fueron reemplazados en el Congreso, eso de acuerdo al acto legislativo 2 del 2015. Otro punto importante, no estamos condenados a respirar veneno, logramos la ley 1972 para mejorar la calidad del aire y controlar las emisiones de contaminantes móviles diésel. Otro punto importante que habla de la ley del turismo, se logró que la ley 2068 para un mayor control ambiental en zonas turísticas frágiles como los parques naturales y priorizamos el cambio climático en decisiones futuras. También habla de la ley Provisi, fui autora de la ley 1811 para incentivar el uso de la bicicleta en el territorio nacional. Hicimos seguimiento para su adecuada implementación. Hay un octavo punto que es no más glifosato, dimos la pelea jurídica con la que frenamos la fumigación con glifosato y presentamos un proyecto para prohibirlo de una vez por todas. Bueno, yo no sé si se me van a aburrir los televidentes y oyentes, protegimos el páramo de Santurbán, le hemos metido el alma a todo lo ambiental, de hecho por eso es que en Ancienado se pone la 10 por mil, porque me creen toda la lucha que hemos hecho en torno a Santurbán, a Jerico, vamos a reformar las CAR, ese no es tan logro, esa es la meta que me llevo tatuada en el alma, porque ese diseño institucional está caduco, la CARDER, pero pasa en todo el país. Entonces hemos tratado y logrado, por ejemplo, de tener la exclusión, póngale cuidado al mico que hizo el gobierno la semana pasada con un decreto, en ley, en un proyecto de ley de formalización minera, en noviembre y diciembre logramos a voto limpio, conquistamos las mayorías del Senado para parar e impedir la exclusión de zonas de reserva para la minería. Y el gobierno olímpico lo metió en un decreto, porque sabe que mientras lo tumbamos, ese decreto va a estar vigente y va a expedir un montón de derechos de exclusión. Entonces, qué pena, si mire, más que hacerle caso en leer, me puse a explicar. Sí, a ver, continúo aquí con... Bueno, va a ser caso ahora sí. Entonces, contra la megaminería en Jerico, Antioquia, evidenciamos las deficiencias del proyecto minero de Quebradona y citamos a Contral Política. Logramos que la ANLA archivara ese proceso de licenciamiento a la Anglo-Golashanti. Once, frenamos los incentivos tributarios para hacer fracking y dimos la lucha en el Congreso para prohibir esta técnica. ¿Pueden creer que había incentivos, había rebaja de impuestos para hacer el fracking? Logramos parar eso a voto limpio. También le quiero decir que eso es satisfactorio, que estas causas que hemos dado como Quijotes y Solitas y en minoría desde hace 10 años, hoy estamos logrando ya una mayor ambientación para pararlo y eso lo convencimos a la plena del Senado. Doce, no más desempleo femenino. Bueno, esta pandemia que nos afectó a todos, nos quebró a todos, logramos que en los programas de subsidio a la nómina del gobierno nacional fuera más alta, fuera del 50% el subsidio a la nómina femenina para mantener, retener, impedir que se siguiera desplomando el desempleo femenino y ese subsidio llegó a medio mínimo. Trece, más mujeres en política para que cambie la política. Logramos por fin la paridad. Esa paridad está en el papel, se va a estrenar en las elecciones locales del 2023. Paridad quiere decir que la mitad de las listas, sí o sí, de todas las listas a JAL, Cámara, Asamblea, Senado, Consejo, va a ser paritaria. Se estrena en el 23. Mitad masculino, mitad femenino. Y eso implica que apoyemos en serio a las mujeres, las mujeres estamos para el poder. Catorce, intervinimos ante la Corte Constitucional. Bueno, hacemos mucho litigio estratégico y hemos logrado ante las Cortes coayudar, por ejemplo, a la comunidad de Nariño sobre el glifosato, pero también en todo lo ambiental, en la Ciénaga Grande de la Magdalena, nos metemos en despenalización del aborto, o sea, ante la Corte y los tribunales estamos todo el tiempo. Quince, este logro me llena del alma, porque siempre hablamos de la discriminación contra la mujer, pero resulta que hay una discriminación brutal contra los hombres. A los hombres en Colombia los discriminan con el servicio militar obligatorio, sólo para hombres, pero además al caído caerle. El joven que no tiene para la libreta militar, para pagar la compensación, pues queda bloqueado, porque no podía ni acceder al trabajo ni a la educación. Para mí es un orgullo haber logrado que en dos leyes se permitiera eso, que superar esa barrera que ayuda a que los hombres puedan resolver la situación militar. Usted ve jóvenes, hombres de 28 o 30 años sin resolver su situación militar, los condenan a parias. multas por evasión, entonces eso me enorgullece ver trabajar en eso por los hombres. Dieciséis, logramos la ley diecisiete ochenta y ocho para el pago de la prima de las empleadas domésticas. Esta me llena del alma porque culturalmente hay la niña que me ayuda en la casa. ¿Cuál niña que me ayuda en la casa? Gracias a que mujeres están trabajando en el servicio doméstico. Nosotros estamos aquí sentados en la emisora y lo odontólogo está en su consultorio y el comerciante está en su tienda, porque hay mujeres que trabajan con el hogar, cuidando el hogar, atendiendo a las personas mayores y demás. Entonces es también un cambio de chip y sobre todo un reconocimiento como el que debemos tener todos, que esa es otra lucha ante la informalidad de nuestro país. ¿Lo está aburriendo? No, no, no. Yo creo que ya eran dieciséis puntos. Ahora viene ya la propuesta que usted está haciendo. Pero antes, antes, Germán, de la propuesta. Este es el resumen como de las tareas más importantes. Sí, sí, la tarea nos parece bastante interesante, sobre todo el tema de la corrupción. Usted dice, no conozco la ley, pero dice, para que paguen condenas en cárceles. Esto no es darle una acetaminofén a un cáncer cuando no solamente deberían pagar cárcel e intramuros, sino también devolver con creces, con intereses, todo lo que se roban. Claro que sí. ¿Cuál era el sentido de este logro? Y es que algo que da mucha rabia, primero es la impunidad y segundo la corona. Entonces caza por cárcel o en el batallón del ejército, de la policía. Esas instalaciones militares de formación, incluso clubes, pues no son para eso, son para un trabajo de los servidores públicos de la fuerza pública. Entonces logramos quitar eso desde condena, porque algún oyente dirá, pero yo vi que fulanito está en un batallón durante el proceso, pero logramos que las condenas se pasen intramuralmente. Pero ese complemento que usted dice es el vital, el lograr, y es que devuelvan con creces lo que se robaron. No, pero es que la prueba se insolventó, que le podamos caer casi con la, la palabra no es, confiscación, iba a decir expropiación, confiscación, porque lo primero que hacen estos sujetos es insolventarse o tejer un entramado de testaferrato y de ocultamiento del dinero. Entonces, pues sí, cinco años de cárcel, pero con la plata intacta por allá en las Islas Caimán, negociazo. Entonces, ahí yo reconozco que nos hace falta mucho por hacer y, por ejemplo, la confiscación está prohibida por Constitución. Así como la pena de muerte, la confiscación está prohibida. Porque hasta que no se dé eso, o hasta que se dé eso, senadora. Pero yo estoy luchando por eso. No va a haber corrupción en Colombia. No se va a acabar la corrupción. Porque, claro, hay quitárselo hasta los nietos, ¿no? Pero es que qué culpa tiene el niño. No, pues qué culpa, pero al niño le están dejando el beneficio. Exacto. Entonces, le doy la razón en que ahí falta mucho por hacer y me he chocado con esa pared de la prohibición constitucional, pero la vamos a lograr. Colombia necesita una reforma política que ponga límite a la reelección, con un máximo de tres periodos en cargo público, más relevos y renovaciones, lo que usted está pidiendo. Yo creo en eso, que Gerlein sea una excepción ya del pasado. Un hecho histórico. Sí, no, yo creo que cuando uno se queda 20 y 40 años en un cargo está, tiene poco por aportar de nuevo y está, al contrario, obstruyendo. Y mire que en los partidos políticos en todos viene a haber problemas por esa concentración de poder y bloqueo a la renovación, a la innovación y resulta que en Colombia necesitamos partidos. La reforma política necesita mucho más que eso, don Germán. Aunque me gustaría oír su opinión, que usted fue un hombre guerrero en el Congreso. La reforma política implica que discutamos, por ejemplo, el sistema electoral mixto. John Sudarsky, que fue senador, mocusiano, él es como un apóstol del sistema mixto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita que estamos en elecciones, que la elección sea por distritos. Ejemplo, Rizaralda elige cuatro cámaras, ¿verdad? Sí. En el sistema que propone John, dos serían de voto universal en todo el departamento. Sí. Y dos territorialmente divididos, como en subregiones del departamento. Por decir algo aquí, el occidente y el área metropolitana. Algo que sea equilibrado en población y tal. Eso tiene mucho por analizarse. Pero lo que él dice es para que la gente sepa quién lo representa. Y lo mismo en el Senado. Para que haya una rendición de cuentas. Para que el ciudadano de Oriente o de Occidente sepa a quién le exige y a quién le da cirirí desde por el hueco hasta porque no hay luz, pasando por los impuestos, el lío en las remesas, las condiciones de salud. Entonces, eso, digamos, acerca un eslabón de responsabilidad. Pasa por la financiación pública, por la selección de candidatos, por la lista cerrada. Y, perdónenme, termino con esto. De pronto, esto no es como de la primera línea mental de los ciudadanos, pero sí o sí va a haber reforma política, no importa quién gane la presidencia, porque la Corte Constitucional armó una huachafita con tanta personería jurídica sin umbral. Entonces, la regla del país, de la Constitución, dice un niño una boleta. O sea, 3% de umbral, una personería jurídica. Y la Corte Constitucional dijo, no, pero armen las coaliciones, etcétera. Eso se descuadernó. En la reforma política, lo que siempre defendía, incluso aquí hablábamos con un candidato del Senado la semana pasada, es que Colombia debe tener un sistema político moderno donde la gente vote por partidos y no por individuos como tal. Que los individuos representen a sus partidos es otra cosa. Es decir, la eliminación del voto preferente. Yo siempre defendí eso, lo defenderé, eso tiene sus opositores, sobre todo la clase política tradicional está aferrada a eso, porque la gente se cambia de partido en Colombia como cambiarse de ropa. Se acuestan con un partido y se levantan con otro. Es decir, que la responsabilidad sea colectiva. Se nos agota el tiempo, doctora Lozano. ¿Cómo resumir, por ejemplo, estas propuestas en materia de justicia, por ejemplo, que Colombia sí que necesita resolver problemas en el campo y en el campo de la justicia, el tema de la salud? A mí me gustaría tenerla la semana entrante nuevamente vía telefónica para que podamos complementar estas propuestas. Podamos complementar estas propuestas, pero digamos un resumen ejecutivo de estos puntos. Yo muy agradecida y aquí estaré feliz. La reforma a la justicia la hemos intentado y voy a decir algo duro. Si lidiar con la clase política es duro, métase con los jueces, con los altos tribunales. Hay también un lobby que ha bloqueado e impedido una reforma y pasa, por ejemplo, por quién investiga y sanciona a los magistrados. Entonces, hoy está en la comisión de acusaciones y pues eso es un hoyo donde no va a pasar nada, pero la justicia y la reforma a la justicia que más me interesa, don Germán, es la del ciudadano. Resulta que a la gente que le deben millón quinientos mil pesos de sus cesantías, de su liquidación, a la que le invadieron un terreno, todo el problema que tenemos de titulación, de ocupación en el campo, eso pasa por la justicia, enderezar esos títulos. Los conflictos, la gente tiene sus grandes debates, es por una deuda de cinco o diez millones de pesos y ahí es donde tenemos que trabajar porque la justicia es lenta y pues eso genera impunidad y desasosiego e incredulidad en el Estado. Entonces, le hemos trabajado mucho en la reforma a la justicia y seguiremos. Y adivinen, ¿se acuerda cuando Colombia hacía goles? Yo soy la diez como el pibe, porque en la época del pibe hacíamos goles, íbamos a mundiales, nos pusieron a soñar y yo tengo el honor de llevar la diez. O sea, hace goles en el Congreso. Hago goles y tapo goles allá, soy arquera también allá, tapo micos, lo saco. Entonces, soy la diez como el pibe en la lista del verde al Senado. Un número muy bonito. ¿Ese es su color preferido? El verde, claro, verde que te quiero ver. ¿Y el número preferido cuál es? El diez, soy la diez como el pibe del verde al Senado y acompaño aquí con orgullo a mujeres berracas como Carolina Giraldo, que es nuestra cabeza de lista, que fue concejal, que abrió camino aquí al proceso alternativo. Cabeza de lista a la Cámara, sí. Así que ella también es una mujer, diez, porque es diez, uno, ciento, uno. Sí, señor. Bueno, doctora Angélica Lozano, mil gracias por estar con nosotros aquí. Le deseamos una feliz mañana y un feliz recorrido aquí en Risaralda. Mi gratitud por abrirme los micrófonos. Yo le pongo carácter, criterio y rigor a la lucha en el Congreso y por eso quiero volver, que me acompañen los de Risaralda. Ocho de la mañana, 51 minutos.